El día de hoy en Tío Noticias hablaremos sobre qué pasará en Godzilla vs. Kong, segunda parte, primero teniendo en cuenta cómo termina Godzilla vs. Kong, con ambos monstruos convirtiéndose en reyes de sus respectivos dominios, Godzilla sigue siendo el titán alfa en la superficie, y con reina como rey de la tierra hueca. Suponemos que en la segunda entrega regresaran para terminar su batalla, que en realidad se quedó sin un ganador claro. Debido a cómo Godzilla vs. Kong retrató el enfrentamiento épico, la secuela debería ser igual de emocionante. Otra idea que tuvieron los fanáticos el cual es posible que uno de los descendientes del rey de la tierra hueca pueda emerger de las profundidades y buscar venganza contra el rival de su padre. La idea es emocionante, por decirlo menos, aunque esto es solo una noticia y nada está escrito en piedra hasta el momento. ¿Ustedes qué esperan? Déjenlo en los comentarios.